No, por eso te digo, el balance no lo puedo hacer, es parte de todo esto, no podemos hacer el balance de nada porque hemos tenido pocas semanas para descansar, por lo mismo, como semanas largas de trabajo nos tienen pocas, muy poquitas y en el día a día obviamente vas mirando, vas pensando, vas sacando algunas cosas, pero no te da tiempo a disfrutar ni a sufrir y no te deja ver con claridad o de una óptica mucho más lejana para poder ver la dimensión de la situación, porque estás todo el tiempo con los partidos, jugamos con Argentina, viajamos con Luma, viajamos con el Gringo, jugamos ahora, estábamos esperando cuando jugamos el último partido, lo pasaron, tenemos una planificación, lo pasaron con el Marte, lo tenemos que cambiar, entonces no podés disfrutar de, en este momento que es excepcionalmente es muy lindo, es muy bueno, es más verdad que todos desde afuera lo puedan valorar, lo puedan disfrutar y estén contentos con este equipo, que son nuestros futbolistas los que han hecho que nosotros estén contentos y con una ilusión de jugar el partido que nunca la victoria del partido. Sí, yo creo que nos da equipo, nos ha dado soluciones, cuando un deportista tiene jerarquía y se esfuerza por lograr, es un mejor nivel, tiene su recompensa, y bueno, eso es lo que tienen los entrenadores, y están apoyados por el equipo que los defienden, por el equipo que les ayuda a hacer votos y que ellos les ayudan a mantener, entonces yo creo que no solamente están ellos, les vuelvo más a intención, pero creo que en un buen momento del conjunto, por más que a veces no se juegue bien, o no salgan las cosas en un buen momento del partido, el equipo sabe jugar en esa dificultad y lo juega con mucha intensidad. En ningún partido puedo decir que este equipo no se haya reforzado, entonces eso hace que tenga buen momento delantero, y todos están en ese nivel, conectivamos, y tenemos, como decía decía yo, la aceleración, y repito, la preparación del último partido, para eso necesitamos que todos igualen su nivel, hacia arriba, y si nos quedamos hacia abajo, nos importa mucho.